Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias María Pombo ha sido la elegida por Mi Casa es la tuya para ser entrevistada por Bertinos Borne. Un programa en el que María Pombo no ha estado sola, y ha acudido arropada por su pareja y sus padres. La influencer no ha desaprovechado la ocasión para visibilizar la esclerosis múltiple, que le fue diagnosticada unos días después de quedarse embarazada, pensaba que mi bebé no sobreviviría. Estuve 15 días sin subir nada a las redes por el shock. No tiene cura, pero ya hay muchísimos tratamientos. Te puedes quedar ciega, muda, inmóvil, y yo solo rezaba porque no fuera nada desconocido, ha comentado Pombo. Leisholder. Cuando me lo comunicaron me puse a llorar, pero ya sabía de qué trataba. No es una enfermedad que te fulmine en tres meses, pero es cierto que es una faena, ha apuntado la invitada. Hay que lanzar un mensaje a las personas que les han diagnosticado esclerosis múltiple, y es que hay que intentar que la gente empiece una enfermedad sin el miedo que había antes, ha opinado el padre de la influencer. Hoy día hay tanta medicación tan buena que la esperanza de vida es fantástica. La medicación es muy cara y está cubierta en España para todos los enfermos, ha recordado con mucho acierto el padre de la protagonista. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.